Mi cumbia Que te deslice el sabor Por todos los poros Te hace hervir la sangre Su rima a ti te excita Para que tú la bailes Una buena morena Besas de saliente cadera Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Esta tierra habrá vía De hombres y mujeres De hombres y mujeres De amores De paz y alegría De paz y alegría Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia En todas las andillas Se oye el rumor de cumbia Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia La cumbia de mi tierra Es la cumbia morena Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Mi cumbia soberana Para todas las mexicanas Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Esta tierra habrá vía De hombres y mujeres Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia De hombres y mujeres De amores De paz y alegría De paz y alegría De paz y alegría La cumbia de mi tierra Gracias.